Canal Puebla.com Tras ejercer su voto, miles de poblanos acudieron a los restaurantes adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados para disfrutar de las promociones, así como descuentos que impulsaron estos establecimientos. Los electores que presentaron su dedo pulgar derecho marcado con tinta indeleble aprovecharon descuentos del 5 hasta el 10% sobre el monto del consumo. También hubo restaurantes que regalaron bebidas sin alcohol y otros más instauraron el 2x1. Es importante recordar que la campaña se denomina Si Botas Ganas y estará vigente hasta el lunes 8 de julio. La misma es totalmente apartidista, sin fines de lucro y los negocios participantes se pueden identificar a través de un cartel color rosa mexicano. Los restaurantes participantes están ubicados en el Centro Histórico, Zona Dorada, Avenida Juárez, El Mirador, Huexotitla, Las Ánimas, entre otros. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.